El programa que vamos a compartir esta noche Buenas noches, el programa que vamos a compartir esta noche empezó de esta manera a principios de agosto yo recibí una carta de Enrique Corrión Merlo desde la cárcel de Villa Devoto en la cual me invitaba a visitarlo y a conversar fui, después de unos cuantos trámites y demás el otro martes, el 8 de septiembre, hace nueve días fui a la cárcel, estuve con él en la celda es una celda bastante amplia es una celda que tiene dos ambientes, digamos en la celda propiamente dicha él tiene lugar para una mesa de trabajo por su cama, cocina, heladera tiene computadora, televisor, recibe los diarios lee mucho, por supuesto, tiene tiempo de manera que es bastante, no digo confortable pero bastante aceptable y después tiene un patiecito al lado donde puede caminar o hacer un poco de ejercicio para ir a la celda esa en fin, pasó una cosa bastante, no sé cómo llamarla pasé por una canchita de fútbol donde había un picado, estaban jugando pico el abuelo, el de la barra brava de boca había unos cuantos, hay muy conocidos jugando al fútbol llegué a la celda y hablé como dos horas largas con él de esa conversación surgió que me pareció a mí que había tema realmente para hacer un programa como el que vamos a hacer esta noche hice trámites y les quiero agradecer mucho al Ministro de Justicia Raúl Garenillo Campo al Secretario de Cárcel, Julio Aparicio al Director del Penal de Vida de Voto Mario Oscar Mucio porque me facilitaron todo y lo pudimos hacer y el martes pasado, antes de ayer a las 5 de la tarde lo hicimos esta vez fue distinto yo quería hacerlo en la celda pero no hubo caso y se hizo en un saloncito que está a 30 metros bueno, fue bastante espectacular no lo pude filmar, no se permitió las normas pero les quiero contar cuando ya estaba todo arreglado las cámaras, todo preparado sale Gorriarán de su celda caminando y sale así con chaleco antibala con 5 o 6 guardias tipo SWAT todos con chaleco antibala cubriéndole uno la cabeza con la mano rápidamente posado caminando rápido y en los techos de ese sector del penal francotiradores con mira telescópica mirando a todos lados y otros con larga vista parecía realmente sacado una película de suspenso bueno, llegó y cuando terminó la entrevista ya la entrevista de televisión la vuelta fue exactamente igual así, muy espectacular como si tuvieran miedo o temor de que alguien pudiera atentar contra él la entrevista duró 56 minutos y la hemos editado creo que hemos dejado todo lo importante hay un trabajo de filigrana de nuestro asistente Chiqui Reynoso realmente consiguió que en 30 y pico de minutos esté todo lo esencial de esa conversación ahora les quiero decir una cosa que el hecho de que hayamos podido entrar a un penal con cámaras es absolutamente revolucionario porque hay un decreto que dice que si uno le hace una entrevista a un condenado a un detenido tiene que deformar la voz deformar la imagen y no decir quién es a lo cual pero Granillo interpretó que eso es para proteger a los arrepentidos que quieren denunciar a otros si el penado no quiere esa protección se puede hacer así que yo creo que esta entrevista abre la posibilidad de entrevistar a otras personas como Seineldin por ejemplo que ustedes recordarán que yo en febrero o marzo de este año lo quise entrevistar y no hubo manera de meter cámaras en Campo de Mayo espero que ahora se pueda y ustedes dirán bueno ¿a qué esta especie de obsesión por entrar en las cárceles entraron varias ¿no? porque le hice un asilingo ¿no? decían han sido varias que he hecho de este tipo bueno entré en la de Seineldin no la pude hacer ahora entré con Gorrellán y la pude hacer yo tengo dos motivaciones fundamentales la primera es una cuestión de principio que discuté con Moreno Ocampo con el tema Seineldin en su momento yo creo que los detenidos los condenados están condenados a la cárcel pero no están condenados al silencio un condenado sigue teniendo libertad de expresión porque si no lo estaríamos condenando a una especie de muerte absoluta que no está en el código penal entonces yo creo que cuando el condenado o el procesado se llame silingos ahí en el DIN o Gorrellán tiene algo importante o algo que puede interesar a la gente por decir corresponde que el periodismo pueda también entrar ahí y lo segundo ya es una si usted quiere una obsesión más particular a mí la sensación que me da es que hasta que no se multipliquen los silingos de una y otra parte en nuestro país la herida abierta en la década sangrienta no se cierra hasta que todos empiecen a hablar a decir a manifestar quizá arrepentirse a decir la verdad hacerse la autocrítica la Argentina no cierra esa herida entonces en el fondo a lo que yo iba digamos el martes y usted va a ver esta noche era a ver hasta dónde Gorriarán se autocritica o se arrepiente este era un poco mi objetivo esa tarde y usted va a verlo en la grabación en qué medida eso se logró o no se logró simultáneamente hubo otra entrevista con Gorriarán que también mandó una carta con César Arias el diputado Arias y se empezó a hablar en los diarios ya a partir del domingo el lunes el martes de la posibilidad de un indulto a Gorriarán y de un indulto a Zeyneldin y sus compañeros los que están presos estuvieron con ellos en los episodios por los cuales están presos esta gestión de Arias no tiene nada que ver conmigo yo no tengo nada que ver con esa gestión pero el tema del indulto quedó planteado por esa razón por eso es que yo en el televoto les he preguntado a ustedes para que participen de esa manera también no solamente llamando mirando discutiendo en su casa sino también votando en cierta moneda las cuatro alternativas que hay en esta situación indulto para Corriarán y los suyos indulto para Zeyneldin y los suyos indulto para los dos o para ninguno la gente ha tenido una respuesta hasta ahora ustedes saben que la masa de los televotos viene ahora cuando empieza el programa a partir del debate y del video que vamos a ver ahora la gente que no tiene criterio lo va formando pero tenemos ya 9200 votos nada más que por los avisos en los diarios y en la televisión del programa lo cual es una cifra altísima porque normalmente empezamos con 1800 2200 3000 de manera que evidentemente el tema está suscitando diría yo una fuerte tendencia a participar y votar de manera que digamos aquellos que tienen una posición tomada o la quieren tomar voten porque los demás están votando esta es la placa que presentamos nosotros para el televoto usted indultaría agorrearán 999 1221 falta el 0-1 para los del interior acá usted indultaría a Seineldin también 0-1 o no 999 122 a los dos 0-1 999 1223 a ninguno es decir no indultaría 0-1 999 1224 le digo que estos primeros cerca de 10.000 llamados que ya tenemos marcan una tendencia bastante diría yo las cuatro opciones están como encolumnando en posiciones bastante claras diría yo fuertes pero está abierta a lo que resulte del debate de su participación y los argumentos que se puedan usar esta es la razón diría yo la historia la crónica de cómo se realizó este programa y esta entrevista exclusiva y el debate que la va a seguir después de los oficios Enrique Corriarán Merlo las siguientes empresas acompañan a Mariano grondona en hora clave 0800 volar de aerolíneas argentinas y austral llame gratis compre sus pasajes y embarque directamente piscinas Aranzay 48 años construyendo en todo el país iluminación por fibra óptica automatización de filtrado climatización de agua Aranzay la mejor tecnología y la más alta calidad Arcángel Maggio haciendo realidad el proyecto de producir en una planta industrial de última generación Arcángel Maggio industria gráfica Arcor el grupo mega empresario argentino líder en alimentos y golosinas con proyección internacional productos lácteos Milk Out tradición suiza en la Argentina desde 1925 apostando al crecimiento Asociart aseguradora de riesgos del trabajo respaldo nacional e internacional en prevención y medicina asistencial al trabajador Asociart la ART que nació ART un corte de luz puede destruir todo su trabajo a la hora de cuidar su inversión la opción es la oscuridad o Atom Lux energía para computadoras Autopistas del Sol PASE Peaje automático sin espera Solicítelo al 0800 8 PASE Autopistas del Sol Buen viaje Potencie la comunicación de su empresa Comuníquese con CTEI Móvil clientes corporativos y acceda a la mejor combinación de ventajas y beneficios en telefonía celular para el interior del país Préstamos en 24 horas para lo que usted quiera Corp Banca y la banca inteligente Femeba Salud su médico personal el sistema líder en la provincia de Buenos Aires adherido a la red argentina de salud tecnología y profesionalidad respuesta para un mercado en cambio Hersfeld y Ledy Sociedad Anónima Brokers de Seguros Cuando piense en este plan piense que detrás está el británico Plan de Salud del Hospital Británico Medicina para Confiar La comunicación simple es la base de un conocimiento perfecto Internet Argentina La conexión directa La segunda Seguros Generales 65 años cultivando amigos en todo el país una manera de vivir Laboratorios Roemers a la vanguardia del perfeccionamiento terapéutico con medicamentos de alta tecnología y máxima calidad Laboratorios Roemers conciencia por la vida Medicus líder por excelencia un compromiso que asumimos desde el primer día y por el que usted nos sigue eligiendo Dinamismo Cambio Internacionalidad Trayectoria Nobleza Picardo para todos los gustos Durante 25 años para brindar salud total Osplat aprendió de los mejores modelos los docentes de todo el país Renault la empresa automotriz líder por excelencia que desarrolla la más alta tecnología confort y seguridad en todos sus productos San Cristóbal Seguros Generales a la hora de responder responde San Cristóbal Centros de Atención en todo el país Instituto Dupu y Tren Traumatología desde siempre Hoy Clínica General con áreas críticas dotadas de alta complejidad Pasado y presente que no se enorgullece Siderar Premio Nacional a la Calidad 1997 Inversión y tecnología para producir acero argentino de calidad internacional Talleres gráficos Conforti Impresión de diarios revistas folletos y guías especializados en grandes tirajes de alta calidad Tecno Sudamericana una empresa que desde el diseño y la calidad propone una filosofía de trabajo Telecom Un mundo próximo Bueno El televoto ya subió de 9200 a 16300 Quiere decir que hay mucha gente que tiene posición tomada ya porque si está votando ahora es porque ya tiene un criterio firme en un sentido o en el otro de los cuatro votos que hemos hecho Pero yo también tengo en cuenta que a lo mejor hay mucha gente sobre todo joven a mí los de mi edad me dicen Enrique Correa Merloy ya sé ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que a lo mejor necesita una mínima síntesis biográfica de quién fue y quién es Enrique Correa Merloy Así que hemos preparado una pequeña presentación de un par de minutos para ponernos en autos y empezar bien informados Enrique Correa Merloy su historia 19 de octubre de 1942 nace en San Nicolás provincia de Buenos Aires 18 de septiembre de 1970 en la primera operación del ERP es tomada la comisaría 24 de Rosario provincia de Santa Fe 31 de agosto de 1971 es detenido en Córdoba junto a Mario Santucho y otros integrantes del ERP 15 de agosto de 1972 se escapa del penal de Rawson provincia de Chubut junto a otros dirigentes se dirigen a Chile se entrevistan con el entonces presidente Salvador Allende y luego viajan a la Habana Cuba 22 de agosto de 1972 el resto de los militantes del ERP que no logran escapar de Rawson son recapturados y ametrallados a la salida de los calabozos 20 de enero de 1974 participa del asalto al regimiento 10 de caballería de Azul mediados de mayo de 1979 viaja a España 5 de junio de 1979 llega a Nicaragua 40 días antes de la revolución sandinista y se integra al frente sur del sandinismo 17 de septiembre de 1980 participa en Paraguay del atentado donde muere el ex dictador Anastasio Somoza 23 de enero de 1989 lidera el frustrado ataque a la tablada 28 de octubre de 1995 es capturado en México 29 de octubre de 1995 es traído a Buenos Aires y alojado en Campo de Mayo fines de noviembre de 1995 es trasladado a la cárcel de Devoto 3 de julio de 1997 es sentenciado a reclusión perpetua con accesorias 22 de agosto de 1998 mantiene una reunión privada con el diputado César Arias en Villa Devoto 12 de septiembre de 1998 se reúne por segunda vez con el diputado César Arias esta semana circulan fuertes versiones de un indulto en favor de Gorriarán y sus compañeros así como del coronel Seineldín y sus camaradas de armas no hay ninguna gestión realizada oficialmente respecto del indulto ni de Gorriarán Merlo ni de Seineldín nadie puede decir que en el caso ni de Gorriarán Merlo ni del señor Seineldín haya habido excesos en la aplicación de justicia no, definitivamente no estamos haciendo ningún tipo de evaluación no estamos trabajando sobre eso no estamos haciendo los movimientos que deberían hacerse ni siquiera forma parte del debate dentro del gobierno bueno, ahora vamos a pasar en 15 minutos 24 segundos el primer tramo de la entrevista a Enrique Gorriarán Merlo Corriarán ¿qué pasó con César Arias? bueno bueno es verdad digamos la versión que dio él por televisión que se dio hoy en CDN en realidad yo le mandé a decir que bueno que pretendía conversar con él y él efectivamente accedió y vino a verme y también es verdad no hablamos de indultos ni de la cuestión específica de la detención nuestra de la causa de la detención nuestra ni de la probabilidad de solución a eso sino de un tema mucho más más generado más que tiene que ver con el conjunto con el país digamos que con la situación nuestra ¿usted le había mandado una carta a él? yo le había mandado una carta y este y él bueno vino a verme en dos oportunidades la primera el 22 de agosto que es donde yo más o menos le expliqué lo que lo que pretendía que él supiera para hacerle llegar al bueno al gobierno a través de él o aunque sea él lo que yo pensaba sobre determinados aspectos de la situación actual y bueno vino y fue eso lo que lo que hicimos y volvió una segunda vez que fue el sábado pasado y ahí bueno le tomaron una foto en la puerta y luego se hizo público es decir esto no era ninguna cosa secreta ni nada no había nada que ocultar pero era una conversación que le habíamos dado un carácter de reservado por ahora para bueno a los fines de ir redondeando las ideas y viendo en qué cosa es decir que no hubo ninguna negociación en torno del indulto no hubo absolutamente ninguna negociación en torno del indulto ni de ninguna medida con respecto a eso incluso la situación la cuestión de la tablada se tocó solo tangencialmente así como una cosa más ¿no? Correrán ¿Usted hoy mirando desde atrás se arrepiente de todo de algo o de nada? No yo creo que la este me parece que dada la situación actual como que no se ajusta no es adecuado el término arrepentimiento sino lo que yo hago es un balance de la de la situación pasada y este y veo que esa situación del pasado afecta la convivencia democrática en el presente entonces nosotros hemos hablado y esto en nombre de todos los presos los compañeros del MTP hemos conversado de hacer una propuesta de cómo se podría llegar a una solución sobre esa sobre esa situación ¿no? Lo que vemos es que que en el mundo hay una toda una corriente sobre todo a partir del fin de la guerra fría que ha que se ha concretado en acuerdos de paz como fueron los de Nicaragua los de El Salvador y los pueblos de Guatemala que se ha podido dar fin a una a una situación tan dramática como fue la de la apartheid en Sudáfrica que se ha llegado a la firma de un acuerdo de paz en una situación tan difícil como la de Irlanda después de tres siglos de enfrentamiento violento incluso ahora se está hablando de una solución en el problema de los países vasco en España y vemos que en ese en ese marco internacional en la Argentina si bien hemos avanzado en los aspectos constitucionales de la institucionalización más que en esos lugares al momento de firmarse esos acuerdos falta una política para consolidar un sistema democrático que tenga que bueno que ya existe pero que tenga perspectivas de consolidarse y de desarrollarse positivamente en el futuro nosotros creemos que esa que esa bueno que esa situación que se da en el país que que es como de bueno que nosotros vivimos en una sociedad que está se puede decir que no hay peligros de violencia en cuanto a golpes militares o lucha armada de parte de sectores civiles etcétera pero que esa sociedad está fragmentada todavía por el dolor y por el resentimiento y bueno eso hace que estemos en el medio de una convivencia democrática de hecho pero no no consciente y cuando las cosas se hacen conscientemente lógicamente tienen mejores resultados usted dice que está fragmentada Gorrerán por ejemplo entre el grupo de ustedes y el resto o entre los defensores de derechos humanos y las fuerzas armadas el planteo nuestro es que para resolver el problema de la convivencia democrática o de la reconciliación democrática o de la reconciliación hace falta considerar tres aspectos y tener políticas precisas sobre esos tres aspectos y que eso todavía no existe acá esos tres aspectos son la verdad histórica para mí la una política para los delitos de lesa humanidad y una política de tolerancia y compromiso democrático entonces en cuanto a la verdad histórica este nuestro país digamos ha sufrido grandes enfrentamientos desde el bueno en otra época pero fundamentalmente a lo que vamos ahora desde el 6 de septiembre de 1930 del golpe contra Yrigoyen hasta el 3 de diciembre de 1990 que fue el último levantamiento que era pintada este que cabezosa en el lino en esos enfrentamientos durante todo ese periodo participaron los sectores autoritarios militares y sectores civiles que apoyaron a esos a esos golpes militares o a esos proyectos autoritarios y por el otro lado los que estamos involucrados somos los que resistimos a esos a esos proyectos ya sea de manera armada o de manera no armada eso esos enfrentamientos hasta durante todos esos 60 años 60 años y 3 meses para ser más preciso aparte del dolor propio de todo enfrentamiento violento de guerra o de lucha armada como se quiera llamar nos dejaron digamos como saldo algo que no tiene nada que ver con un enfrentamiento armado que son 30 mil desaparecidos y alrededor de 500 niños robados a sus madres y cuya identidad fueron cambiadas entonces si bien nosotros hemos avanzado institucionalmente como decía antes la negativa por parte de quienes ordenaron esos actos y quienes los ejecutaron a reconocerlos y una versión distorsionada de la historia no ayudan a que se vayan resolviendo esos problemas del pasado entonces por ejemplo en este país se dice que los militares actuaron debido a la existencia previa de la guerrilla cuando la verdad es al revés la guerrilla fue una reacción frente a los embates militares en el caso concreto del RP al que yo pertenecía en aquella época se fundó el 28 y 29 de julio de 1970 cuando el golpe de Onganía era de junio del 66 también se dice el error de los militares fue reprimir con los mismos métodos que utilizó la guerrilla otra cosa que no es así porque la guerrilla no hay ningún desaparecido por la guerrilla y mucho menos hay algún niño robado con identidad cambiada o sin identidad cambiada por la guerrilla todo eso bueno hace un debate que habría que abrir sobre la verdad histórica documentalmente etc por ejemplo en el caso de la guerrilla también hubo acciones que fueron realmente lamentables y dramáticas y muy negativas pero la diferencia de la guerrilla es que eso siempre fue parte de acciones individuales producto de la negligencia o del error de compañero y que además la guerrilla la reconoció inmediatamente en el caso del RP son dos acciones de ese tipo que es el caso de la niña de Viola que fue dramático la muerte de la niña de Viola en Tucumán en el año 1900 fin del 74 principio del 75 y también hubo otro hecho anterior durante la época de la Nuse yo estaba preso por eso me acuerdo de la fecha fue el 10 de abril de 1972 que fue cuando un atentado contra el general Sánchez que en aquel momento era el jefe del segundo cuerpo de ejército murió una señora que atendió un kiosco en una de las esquinas donde se realizó la accionesa y evidentemente la señora murió por las balas de la guerrilla porque dada la ubicación de la gente no podía ser de otra dada la ubicación de los grupos digamos el de Sánchez y el de la guerrilla no podía ser de otra manera pero esos dos hechos fueron reconocidos por la guerrilla y además lamentados y realmente todavía yo reitero el pedido de perdón a las familias de ellos porque que lo hizo Santucho en su momento y Benito Urquiaga bueno todos los que éramos la dirección del ERP en aquella época porque bueno una cosa absolutamente injusta ajena a toda bueno todo lo que tenía que ver con el enfrentamiento armado que se daba en aquellos momentos ¿cierto? Si el origen de la lucha armada de la ERP y de otros grupos fue la militarización ¿por qué siguieron peleando o siguieron interviendo las armadas del 73 al 76 cuando había una democracia? Exactamente si el 73 nosotros en el caso del ERP ¿no? que era el que yo puedo hablar con sabiendo este en realidad Cámpora y cuando después de ser electo presidente ofreció una tregua a las organizaciones guerrilleras ¿no? y nosotros no la aceptamos hicimos una carta pública que se conoció como carta Cámpora en la cual decíamos que nosotros aceptábamos la tregua con el gobierno incluso con la policía es decir todo lo que dependiera del ministerio del interior pero no con las fuerzas armadas eso lo habíamos hecho nosotros en base a una bueno una evaluación histórica del papel de las fuerzas armadas en la política argentina durante los años precedentes este incluso cuando fue cuando fue el día unos días antes creo que fue el día 23 de mayo días antes de que asumiera Cámpora nosotros tuvimos una reunión con Montoneros y con la FAP de la cual yo fui uno de los que participé otro de los que participó fue quieto que estaba desaparecido Satinkis que fue asesinado después en Córdoba ellos por los Montoneros participó Benito Urtiaga y yo por el RP entonces en esa en esa reunión nosotros analizamos la posibilidad de una movilización que después se conoció como el devotazo es decir donde estamos hoy acá como el devotazo con el objetivo de exigir la libertad de los presos los de la FAP eran fuerzas armadas peronistas en aquella época aceptaron eso estaban de acuerdo con esa idea y Montoneros no estaba de acuerdo y nos planteó ahí que ellos habían hablado con Cámpora con quien tenían una relación más estrecha y directa y que habían acordado como una liberación escalonada de los presos políticos de la época entonces bueno fue una reunión que no nos pusimos de acuerdo llegó el día el 25 de mayo nosotros efectivamente organizamos la marcha sobre devoto y después esa marcha se transformó en multitudinaria no tanto por lo que por el papel nuestro digamos sino porque había un sentimiento en la época que hizo que la misma gente que había participado de la función en la plaza de mayo viniera para devoto con el mismo propósito de exigir la libertad de los presos bueno eso provocó que inmediatamente se diera un indulto inicialmente para los presos el mismo 25 de mayo de la noche y dos días después se dictaron una amnistía y a partir de ahí comenzamos nosotros a analizar la posibilidad de rever esa postura que habíamos tenido de no aceptar la tregua con respecto a los militares a fin de favorecer la gestión del gobierno ¿no? del electo incluso bueno y estábamos en esa discusión que la íbamos a realizar a fin de a fin de junio bueno en esa en esa dirección con ese objetivo ya el día los primeros días de junio liberamos a un comandante de gendarmería Nassif se llamaba que teníamos nosotros detenido lo liberamos como una como una no sé como un acto de buena voluntad y después el 20 de junio se probó que se producen los hechos de Ezeiza que bueno todas las investigaciones históricas lo indican como el primer acto de las 3A aunque no firmaban como 3A todavía pero si eran los integrantes las que lo comandaban se produce se produce lo de Ezeiza y eso a nosotros nos hace retroceder digamos en esa en esa perspectiva de 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 revisión de esa política ¿no? de esa postura y este bueno ya al mes siguiente a mediados del mes de julio se produce la detención de un compañero nuestro Jiménez se llamaba en Córdoba que lo capturan haciendo una pintada en una pared un acto de propaganda lo capturan lo detienen y lo asesinan después de detenir entonces eso ya como que se va dando una evolución de hecho que nos aleja a nosotros de la posibilidad de rever esa postura no obstante esos hechos yo considero hoy a la distancia ¿no? porque una cosa es verlo ahí en el momento y otro analizarlo después considero a la distancia que nosotros igualmente tendríamos que haber aceptado la la tregua ofrecida por Cámpora que fue un error nuestro no aceptar la tregua de Cámpora y que y bueno primero porque teníamos a pesar de aunque accionar a las 3A nosotros teníamos en aquel momento suficiente aval de la población como para para mantenernos protegidos y buscar una salida política este más este bueno una salida política pacífica digamos ya volvemos en la segunda parte van 28 mil televotos 28 mil casi a comienzo del programa en la segunda parte que dura 12 minutos 7 segundos van a ustedes van a oír muchas alusiones a nombres propios a personas pero les quiero pedir que fijen especial atención a la explicación que él da de la tablada porque en definitiva está preso por el golpe de la tablada en enero del 89 y a la explicación de por qué lo hizo porque después esa explicación suscita una polémica que también vamos a registrar lo famoso ¿no? de Felices Paco bueno a partir de ahí se produce una una contraofensiva militar que provoca las sublevaciones que conocemos ¿no? la de Semana Santa que inmediatamente conduce a lo que a la ley de obediencia de vida es decir eso terminó un domingo y el lunes se presentó en el congreso de la ley de obediencia de vida que fue aprobado un mes después después bueno viene la sublevación de Montecasero una serie de exigencias y pronunciamientos militares que van condicionando cada vez más al gobierno civil era como un gobierno civil lo veíamos nosotros como apuntado por fusiles ¿no? después se produce lo de Villa Martelli que es una bueno fue una sublevación que nosotros denunciamos antes de que se produjera después la tablada y finalmente lo del 3 de diciembre del 90 es decir que la tablada está enmarcada lo de Seineldin lo de Seineldin del 3 de diciembre del 90 es decir que la tablada está enmarcado en ese periodo histórico de convulsión y enfrentamiento que yo marco del 6 de septiembre del 30 al 3 de diciembre del 90 lo que usted dice Gorgarán es que ustedes en el 89 actuaron dentro de un contexto que ustedes veían como todavía por llamarlo así abierto al militarismo o con peligro de militarismo nosotros veíamos que el militarismo había venido avanzando después de Semana Santa eso independientemente de que nosotros el día de mañana evaluemos que actuamos mal o que podríamos haber actuado mejor mejor ¿no? hubo contacto con gente del gobierno de Alfonsín del Ministerio del Interior que ustedes pudieron interpretar que los alentaban a hacer algo no, no que nos alentaban no, al contrario nosotros sí tuvimos contacto con con miembros del gobierno también de la oposición del PJ y más bien lo que nos alentó a nosotros a hacer algo es el saber que ellos no iban a hacer nada eso fue lo que nos alentó de parte del gobierno y de parte del PJ lo que nos alentó también es que veíamos que había un sector importante del PJ que apoyaba que apoyaba o tenía afinidad o estaba o era complaciente digamos usted está refiriendo a los contactos en el DIN con algunos sectores claro con sectores del peronismo que eso no quiere decir que los sectores del peronismo pretendieran un golpe sino que ante la situación de presión optaron por bueno por plegarse y ver que se podía lograr a partir de eso dígame una cosa Gorgarán usted cómo reaccionó ante el caso Silingo lo veo positivo porque si nosotros le agregamos digamos a la falta de justicia que se da hasta ahora aunque ahora hay indicios de una mejor actitud le agregamos el ocultamiento de la verdad eso provoca toda una gran confusión entonces afecta incluso esto de la convivencia democrática o de la reconciliación democrática porque nadie sabe bien quién hizo cada cosa entonces queda que los que tiraban gente al mar podían ser los guerrilleros o podían ser los militares o podía ser uno o podía ser otro incluso yo creo que no todos los militares actuaron de esa manera por supuesto pero usted Gorgarán plantea un poco el hecho de que mientras la represión biológica por ejemplo de la represión de personas torturas apropiación de niños la guerrilla por lo menos el ERP jamás torturó ni hubiera torturado yo me pregunto cuál es el límite porque por ejemplo yo creo que de ambos lados aceptarían que morir en combate como murió el propio Santucci yo creo con el capitán de Gionetti bueno se mataron y se mataron ¿no es cierto? eso no viola derechos humanos es parte del combate pero por ejemplo una cosa trágica es trágico trágico porque implica un desencuentro nacional pero otros hechos por ejemplo que pusiera Berrilla me pregunto los secuestros una persona secuestrada metía en una reja me acuerdo teniendo con el la rabure ¿no fue en la rabure? la rabure que apareció muerto con había perdido 30 kilos era una especie de esqueleto en una jaula ¿eso no violaba derechos humanos? no eso era una por ejemplo en el caso de los militares eso era nosotros deteníamos a esos militares a los fines de garantizar la vida de prisioneros políticos que había en aquella época o la reaparición de desaparecidos que teníamos nosotros en el caso de la rabure nosotros nos acusaron de haberlo torturado eso es imposible eso no sucedió eso es lo que sucedió con la rabure yo se lo mandé en una carta a decir a Anderson también que escribió el libro de este dossier secreto que él también pone eso lo que sucedió con la rabure fue que se suicidó que el compañero que lo estaba custodiando abandonó lo dejó solo y cuando volvió lo encontró ahorcado eso fue lo que sucedió y la rabure estaba en una situación psíquica que no era buena ya no era buena de antes creemos nosotros y se la agudizó ahí y a tal punto nosotros estábamos analizando liberarlo a la rabure cuando sucedió ese hecho usted imagina por ejemplo algo que han hecho los subafricanos que para mí es interesantísimo que todo el mundo viniera y dijera bueno yo hice tal cosa que hice tal otra a mí me pasó tal otra y que de alguna manera la verdad se pusiera sobre la mesa y que a cambio de eso hubiera una especie de gran reconciliación bueno esa sería la reconciliación quizás sería la idea eso sería lo mejor si el problema que todavía no se si bien se ha avanzado yo creo que se ha avanzado mucho sobre todo desde el 90 hasta ahora todavía no parece que no se dan esas condiciones porque se insiste en negar las cosas que ocurrieron en ocultarlas o decirlas por la mitad pero bueno digamos así terminamos con lo otro pasaría la cuestión de los niños porque los niños si es una cosa gravísima Mariano porque fíjese usted primero la metodología garantizar la gestación del hijo en el vientre de la madre garantizar este la el parto asesinar a la madre robar el hijo y cambiarle el nombre eso es una cosa no pasó nunca en la historia yo hace una semana como estaba comentando ahí fuera de cámara leí todas las declaraciones de derechos humanos desde la de 1948 la declaración universal de los derechos humanos de la ONU hasta ahora y ese delito no figura no figura porque no lo cometió ni Hitler porque Hitler bueno asesinaba a los niños pero este tipo de delito es una innovación de la dictadura militar argentina yo lo veo que usted está muy estructurado en su explicación evidentemente ha tenido mucho tiempo para pensar lo ha aprovechado pero usted en su corazón digamos hoy sigue viendo el pasado como los buenos y los malos los militares y los civiles queda un residuo ya vemos así de odio de venganza de revancha por todo lo que pasó no el revanchismo y eso en absoluto todo lo que estoy diciendo por lo menos en lo que pretendo lo hago con miras a tener un futuro mejor este yo creo que es como lo que pasó acá en este país este bueno es una cosa dramática que no tenemos que volver a repetir y yo de odio no al contrario yo creo que lo que pasó es que las diferencias ideológicas o políticas terminaron resolviéndose militarmente en lugar de resolver la discusión yo en el año 63 en la época de Iria era amigo de los militares que vivían en San Nicolás y discutía con ellos capaz que no coincidían nada pero discutía con ellos pero después del golpe militar es como que se se cortó ese diálogo aunque el diálogo no quiere decir que estemos todos de acuerdo se cortó ese diálogo entonces lo que hay que recomponer es ese diálogo yo creo ese diálogo con todo el mundo yo lo planteo con los militares incluso golpistas con los civiles que apoyaron los golpes con los que participamos en oposición a esas actitudes excepto los quienes violaron delitos de lesa humanidad como habíamos dicho antes a excepción no sé que se dé una circunstancia como la que hablábamos antes que se diga la verdad no sé que haya alguna actitud digamos alguna actitud que favorezca mejorar esa situación entonces fíjese por ejemplo la otra vez yo le he contado del general Julio Also Garay general Julio Also Garay era un general golpista participó en el golpe que fracasó contra Perón en el año 51 y fue el que lo sacó a Ilia de la casa de gobierno en el año pero sin embargo era una persona honorable yo sé que era una persona honorable a pesar de la diferencia ideológica que yo tengo con él que capaz que sea más mayor que con otros que me han enfrentado hasta militarmente el problema de Gorrerán va a ser si ellos lo consideran honorable a usted porque la imagen que a lo mejor que usted tiene es que usted apeló a la violencia como fuera de contexto digamos es la imagen yo estoy describiendo la imagen siempre eso tiene que ser mutuo por eso el producto en realidad no es mío porque yo soy una sola persona yo no influyo no tengo no tengo tanta importancia el problema es nacional si acá se logra una recomposición del diálogo que vaya por carriles políticos aceptando las distintas posturas políticas la identificación ideológica e incluso actitudes del pasado entonces ¿qué propondría usted en concreto? ¿qué pasos usted propondría para consolidar esto? yo creo que tiene que haber una actitud política es decir por ejemplo la actitud nuestra en el caso mío de los presos en el caso nuestro es una actitud de tolerancia convencido de eso y además de compromiso con la democracia y de tratar de evitar por todos los medios que se repitan todos estos acontecimientos del pasado yo le decía que se fijara un poco lo de la tablada les cuento un poco como venía el tema en la primera conversación que tuve yo con Gorriolán sin cámaras una semana antes el tema de la tablada es bastante complicado porque el gobierno de entonces el gobierno Alfonsín estaba muy presionado por los militares y yo le pregunto pero usted tuvo contactos con gente del gobierno radical y él ahí dice que tuvo algunos contactos pero no da nombres yo en verdad en cámara le pregunté para que diera los nombres que me había dado antes a mí no los dio entonces yo no los puedo repetir porque él podrá decir que no me los dijo porque no está registrado pero él dio nombres importantes como contactos que él tenía entonces como que yo creo que lo que él sugiere es que cuando él hace la tablada cree o puede haber creído que tenía una luz verde en alguna parte eso es lo que él viene a decir me parece a mí por más que no lo dice con nombres yo quería naturalmente ante este pasaje tan delicado oír la otra campana y entonces lo entrevistamos al ministro de defensa de aquella época doctor Jauna Arena que contestó de esta manera Guerrero Merlo hace una serie de afirmaciones que no son ciertas no es cierto que el gobierno haya claudicado luego de Semana Santa ni que la ley de obediencia de vida sea una consecuencia de Semana Santa Alfonsín anunció que se iba a dictar una ley de estas características diez días antes de que ocurrieran los hechos de Semana Santa en un discurso que dijo en Las Perdices en Córdoba y que está publicado en el diario Clarín de aquel entonces además de ello las instrucciones a los fiscales que tenían un efecto equivalente a la ley de obediencia de vida fueron inscriptas un año antes de los hechos de Semana Santa así que interpretar que la ley de obediencia de vida es un triunfo o una consecuencia del objetivo de Rico es falso ni Rico consiguió la ley de obediencia de vida ni Rico consiguió colocar al jefe de ejército que él pretendía ni Rico consiguió que se establecía una cierta censura sobre los medios como él pretendía ni Rico pretendió que se exculpara a los que protagonizaron los hechos de Semana Santa como pretendió de tal manera que es un error de Gorreal Merlo y una falsedad atribuir al gobierno una actitud claudicante frente a ese episodio tampoco es cierto que nadie del gobierno haya estado con o mejor dicho es falso que alguien del gobierno haya estado con Gorreal Merlo con gente de Gorreal Merlo ni que el gobierno no hubiera estado dispuesto a defender la democracia la democracia el gobierno la defendió en Semana Santa la democracia el gobierno la defendió en Montecaseros la democracia el gobierno la defendió en Villa Martelli la defendió el gobierno y la defendió el pueblo y nunca el gobierno de la Unión Cívica Radical necesitó ni de Gorreal Merlo ni de su metodología para defender la democracia esta es la parte principal hay otra colita que vamos a pasar después de la conversación con Gorreal Merlo pero queda abierto el debate ¿qué le parece que cambió? que revisa su actitud que es diferente que es el mismo la pacificación que lo opone implica un indulto para él para Zainaldín ¿usted está de acuerdo? ¿no está de acuerdo? a nadie a alguno de ellos a ambos el debate empieza a partir de este corte van 35.500 televotos Adrián Wittenberg que es miembro del MTP cuyo líder es Gorrealán me dice que tiene algo una cartita de Gorrealán ¿o algo? una pequeña nota bueno métale rápido bueno doctor Mariano Grondona en ningún momento con el diputado César Arias ni con usted se conversó sobre posibles indultos tampoco ningún miembro del gobierno expresó que hubiese algún indulto en estudio y el propio presidente Mene negó esa posibilidad en una declaración realizada ayer desde Brasil la conversación con el diputado Arias consistió en analizar acciones políticas que permitan caminar hacia una convivencia democrática más sólida teniendo presentes sus antecedentes y a pesar de que es usted quien decide las características del programa me permito opinar que la consulta del televoto sobre indultos no se ajusta a la esencia de lo hablado y que quizás hubiese sido más realista preguntar a los televidentes si están o no de acuerdo con que necesitamos una convivencia democrática más profunda a partir de la verdad y la justicia lo respeta lo saluda respetuosamente Enrique Gorriarán cárcel de Villa de Voto 17 del 9 al 98 bueno él tiene libertad de expresión yo manejo el programa está abierto el debate yo no quiero priorizar a nadie lo único que les pido a todos que sean lo más breve que puedan porque estamos apretaditos si me permite doctor doctor bueno yo no quisiera entrar en el debate del análisis político que hace Gorriarán Merlo aunque debo decir que no comparto algunas de las expresiones como por ejemplo que la sociedad argentina está fragmentada en relación a los aspectos fundamentales del desgraciado periodo de la dictadura militar llamada el proceso yo creo que el grueso de la sociedad argentina salvo algún sector minúsculo comprometido en la violación de los derechos humanos de modo de comisión de delitos agarrantes y sistemáticos salvo ese sector el conjunto de la sociedad lo que quiere es que haya justicia que no haya impunidad que se sepa la verdad es decir que creo que es un análisis incorrecto hablar de una sociedad fragmentada en ese aspecto hay otras fragmentaciones en la sociedad pero que tienen que ver con otra problemática social económica etcétera pero no en este aspecto como se vio también cuando se planteó en su oportunidad el tema de los indultos a los miembros de la junta militar en las propias encuestas que hubo en el país la inmensa mayoría de la población más de las tres cuartas partes estaban en contra de los indultos en segundo lugar quiero decir que no estoy de acuerdo en general con la facultad presidencial del indulto que me parece un resabio de la facultad de los monarcas que podían estar por encima de la de la justicia y decidir por sí no digo que no exista la posibilidad del indulto que no deba que toda sociedad debe tener la posibilidad de un indulto pero por vía de otros mecanismos y no del sistema unipersonal del presidente de la república decidiendo de todos modos está en la constitución es decir que es posible es una facultad que tiene el presidente sujeta a una cantidad de condiciones entre ellas las de que siempre tiene que haber condena previa y no rige para los procesados aunque aquí se utilizó varias veces de esa forma pero aquí me parece que el problema central es que Gorrerán Merlo está preso como usted lo señaló por el caso de la tablada y en el caso de la tablada después seguramente aquí hay uno de los abogados defensores de la tablada se llevó a la comisión interamericana de derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos produjo el año pasado el informe 55 barra 97 ese informe le requiere al gobierno argentino por un lado señala todas las violaciones que hubo durante ese proceso a diversos derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a hacer al debido proceso y que señala a la comisión que todo eso se ha violado y que es necesario que el gobierno argentino resuelva la situación en relación a a los casos de denuncia de asesinatos de gente capturada en este en el compramiento de la tablada que no se investigaron de el caso de las torturas que no se investigaron etcétera dice bueno esto hay que estudiar hay que investigarlo dice la comisión y en segundo lugar dice bueno hay que también crear una segunda instancia porque acá no ha habido segunda instancia acá ha habido tribunal único que ha juzgado y resuelto y los procesados los condenados no han tenido la posibilidad de apelar para poder hacer la crítica de las violaciones que han denunciado a las garantías del debido proceso esto para el futuro esta ley hay que crear una segunda instancia para que se cumpla con lo que establece el pacto de San José de Costa Rica y en tercer lugar le dice bueno hay que reparar a las víctimas sea a los a las familiares en todo caso de los muertos desaparecidos o asesinados sea a los torturados y sea a los presos porque están en los dos capítulos creo que 436a y 436b de la resolución de la comisión es decir reparar quiere decir en el caso de los presos por la tablada quiere decir ponerlos en libertad como primera medida sin perjuicio de otras reparaciones que pudiera haber por el tiempo que estuvieron presos porque acá hay una cuestión básica en este país me parece que es fundamental y es que este país ha sufrido demasiado por no respetar la constitución las leyes los pactos etc y lo que tenemos que empezar a hacer es a respetarlo es decir que el gobierno argentino tiene la responsabilidad esta resolución es de fines del año pasado de noviembre o diciembre y estamos casi va a ser un año dentro de poco y el gobierno argentino no ha adoptado ninguna de las medidas recomendadas por la comisión lo que presupone que la comisión sancionará de alguna manera al estado argentino por este hecho por otro lado no se entiende muy bien esta política aún desde el punto de vista político estamos teniendo una selectividad que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley ¿verdad? este gobierno ha sido muy tolerante ha sido generoso ha puesto en libertad a los criminales más este grandes que ha tenido la historia argentina a los responsables del genocidio que se está procesando no solo aquí sino en el exterior y al mismo tiempo a a los detenidos de la tablada ya llevan nueve años más de nueve años detenidos y hay una resistencia a cumplir esta resolución de la comisión yo quiero decir que he sido crítico del ocupamiento de la tablada he sido crítico de las actitudes de muchas de las actitudes de Borrellán Merlo he sido crítico de algunas cuestiones que plantea aquí pero creo que el derecho rige para todos y que lo primero que se debe hacer es respetar el derecho del adversario cuando uno no respeta el derecho del adversario está acabando su propia fosa si perdón si no hubiera alguien que quiera hacer uso de la palabra yo quiero yo quiero aportar esto pienso que hay una gran confusión respecto a este tema y mi interés es por lo menos plantear mi posición respecto a todo esto yo he sido uno de los abogados defensores de los presos de la tablada y si bien no fui el único que elabore la petición de la Comisión Interamericana he sido quien ha tomado todas las audiencias y lo ha seguido durante años hay un empecinamiento tan fantástico en personas que deberían no estar empecinadas en ocultar esto 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 que yo tengo acá es simplemente no es cierto el dictamen de la Comisión Interamericana es el dictamen más complejo más abultado más serio que la Comisión Interamericana ha hecho en toda su historia eso me lo ha dicho desde Grossman pasando por el doctor Tayana David Padillas y todos los miembros de la Comisión Interamericana ¿y qué sucede? esto crea esto trae al escenario de la realidad alguien que parece todo el mundo empeñado en no en no enterarse de esto yo recuerdo una de las audiencias cuando fue la representación del gobierno el representante del gobierno un autor del tema de los derechos humanos asentió y dijo la Comisión no puede intervenir en esto bueno así le fue es decir hay un empecinamiento lo que me hace pensar ahora perdón los dos están adudiendo algo que sí que conoce poco en la Argentina realmente claro es el dictamen de la Comisión exactamente pero yo le recuerdo a los dos que hubo un tribunal que se movió en forma absolutamente legal que los condenó eso doctor ya no es cierto no se olvide que hubo que hubo un tribunal de justicia argentino que actúa en esto doctor eso ya su afirmación perdóneme ya no sirve esto la contradice el pacto de San José de Costa Rica ha dicho cosas como estas que están acá que yo le propongo bueno son 80 pijos de páginas pero eso que usted sostiene que era lo que todo el mundo sostuvo y que nosotros dijimos no es cierto porque el marco no es el adecuado ya no se discute más doctor ya la Comisión dice que eso no es cierto en nuestro derecho existe algo como la cosa juzgada también está bien pero en nuestro derecho doctor existe la Constitución Nacional que dice que el derecho de gestación supranacional es derecho interno esto no es nada más ni nada menos que la aplicación de derecho gestado afuera pero que el Estado ha aceptado que sea derecho interno y es clarísimo yo a ver si tenés mucho tiempo nos vamos del tema claro pero evidentemente no se puede aceptar que cualquier sentencia producida por un juez o una tribuna argentina pueda ser revisable por una Comisión Internacional porque entonces evidentemente todas las sentencias que tenemos acá doctor entonces entonces renunciemos al pacto entonces renunciemos al pacto renunciemos al pacto y digamos somos demócratas a la carta ¿qué es un demócrata a la carta? si como consecuencia del funcionamiento de la democracia esto que es funcionamiento democrático hay algo que no me gusta digo yo elijo esto y no me gusta sí pero perdón yo me parece que el debate habría que plantearlo en un plano más político o por lo menos tratar de descifrar cuál es el mensaje que hay esta noche ¿no? yo lo miraba a Barragán Merlo y no pensaba en él sino pensaba en los 10.000 presos políticos que quedaron al final de la dictadura es decir cuando empezó la democracia quedaron 10.000 presos políticos que por supuesto quedaron en libertad y casi absolutamente todos ellos se reintegraron democráticamente a la sociedad después de haber pasado momentos terribles como los que se vivió con el terrorismo de Estado con los desaparecidos con todo lo que sabemos y entonces yo pensaba que quizás ellos sí tienen mucho más autoridad moral para plantear algunos temas porque realmente lo de la tablada fue un digamos una intentona muy parecida a la que Gorriagán Merlo dijo el 25 de mayo del 73 es decir golpear sobre una democracia débil y en transición golpear no sé realmente como no no pudo aprender de lo que había pasado en el 73 al 76 y repetirlo en el 89 yo creo que realmente quisiera escuchar esas voces esas voces de otros hombres comprometidos con esa Argentina violenta comprometidos con esa Argentina donde la política se resolvía a los tiros pero que después cuando la democracia les dio una oportunidad se reintegraron en paz y ese creo que es el gran testimonio que quedó para defender lo que nunca se tenía que haber dejado que era el Estado de Derecho y los Derechos Humanos tampoco por supuesto coincido con las cuestiones o el análisis político yo creo que acusar al PJ y al UCR de no hacer nada en el 87 es desconocer absolutamente la realidad política de ese momento creo que ahí hay un cambio muy fuerte en la historia argentina donde siempre cuando un partido político que estaba en el gobierno tenía problemas bueno quizás el partido de la oposición no era lo suficientemente fuerte y todos recordamos que fuimos todos los partidos políticos a Plaza de Mayo más allá después de la resultante que haya tenido en cuanto cómo se condicionó la salida de la cuestión militar y de los derechos humanos y cómo esas leyes de obediencia de vida fueron verdaderas aberraciones jurídicas porque fueron verdaderas aberraciones jurídicas y en definitiva leyes de amnistía pero de ninguna manera se puede señalar que la dirigencia política ni de la UCR más allá que podamos cuestionar muchas cosas del gobierno de Alfonsín y del doctor Alfonsín en materia de derechos humanos de política militar de política económica ni la UCR ni el PJ fueron débiles en ese momento estaban nuevamente hackeados pero de ninguna manera estaba en peligro la democracia y esto lo demostró el transcurso de los acontecimientos chao leyes doctor la violencia que por supuesto la tablada ya en plena democracia lo de la tablada por ejemplo yo creo que a partir de nosotros hace 15 años que estamos en democracia lo cual es algo histórico para este país es el récord el récord de permanencia en democracia entonces esta esta etapa democrática la divido en tres en tres periodos un primer periodo de ofensiva democrática que es cuando los juicios a la junta bueno toda esa situación que se da aquí un segundo periodo que comienza a partir de Semana Santa y más concretamente del segundo discurso de Alfonsín porque Alfonsín primero da un discurso anunciando que va a Campo de Mayo y después cuando vuelve es aquel discurso famoso ¿no? de Felices Paz pues la verdad y Simón si yo te estaba escuchando Gorgerán y no sé si no hay que poner el debate sobre sus pies porque me da la impresión que está puesto sobre la cabeza así que está invertido la primera pregunta es ¿el país está dividido en los términos que plantea Gorgerán? yo no veo que la Argentina esté dividido porque Gorgerán está en la cárcel o porque Señor Lino está en la cárcel no veo que haya ninguna fragmentación de la Argentina en estos términos tampoco me parece razonable que Gorgerán que tiene que darle muchas explicaciones a la sociedad argentina sobre muchas cosas que pasaron entre ellas lo de la tablada que está hablando que me parece es un tema que no ha sido esclarecido jamás en cuanto a la naturaleza se quiere hacer cargo de cuestiones que son demandas de organizaciones sociales como las organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas como los temas de verdad y justicia la verdad que tiende a confundir a la opinión pública porque en definitiva esto no es un debate entre Videl y Gorgerán esto es un debate entre quienes queremos una Argentina estable y democrática porque estamos en el marco democrática y a lo mejor que quienes retienen es decir que quienes todavía tienen bolsones de autoritarismo y Gorgerán me da la impresión de actuar mentalmente en estos mismos términos es decir él tiene la verdad nos explica la verdad y nosotros discutimos esto no es un buen disparador desde este punto de vista yo digo en el tema de la tablada quiero decir alguna cosa porque usted cuando le hace la pregunta de Gorgerán Mariano le dice bueno esto que le había dicho seguramente en la conversación previa de que había tenido alguna luz verde del gobierno radical a mí me parece importante señalar que uno de los que aparte de los que murieron en la tablada uno de los que más sufrió fue el gobierno de Alfonsín porque los militares que estaban enfrentados entre sí saldaron sus conflictos internos y se unificaron en función del asalto de la tablada porque los sectores financieros abandonaron el actual que era la moderna nacional en ese momento ante la debilidad del gobierno y se inició el proceso de corrida financiera que siete días después terminó con la crisis económica del salto del dólar y esto usted sabe que tenemos pruebas para darlo porque yo lo escribí en un libro me lo contaron los propios gerentes financieros que me explicaron por qué habían tomado las decisiones produjo un retroceso en materia política a los organismos de derechos humanos que nos vimos comprometidos en una situación que no hubiéramos querido vernos comprometidos y tuvimos que salir a dar explicaciones que durante toda la democracia ni siquiera la dictadura habíamos tenido que dar porque algún miembro de los organismos había participado en el episodio de la tablada y finalmente como si esto fuera poco apareció en una actitud de confusión que terminaba con que el sector más duro de la alianza que sostenía al candidato Menem el propio César Arias que se va a entrevistar con Correa ahora el 22 de agosto y el que se entrevistó dos veces en que encabeza la denuncia contra el gobierno radical de aquel momento recogiendo las informaciones que el coronel Sienelville les traslada en los almuerzos que tenían en el regimiento Patricios junto con el coronel Tocalino con Granillo Campo y con otros funcionarios esto es una confusión fenomenal en el medio de todo esto del cual el señor Borrell tiene algunas cosas que explicar por lo menos y por último yo creo que en esta mezcla también hay otras cosas es cierto que esta sociedad cometió graves errores en el caso del juicio de tablada me parece que es un error de arrafal porque verdaderamente hay irregularidades muy serias yo me esconden enérgicamente en el juicio de irregularidades muy serias que han provocado un informe muy duro de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una solución creo que hay un proyecto de ley sobre este tema en torno a la introducción de un artículo en una ley que crea una instancia revisora para todos los casos de los juicios de violación a la ley de protección a orden constitucional y defensa de la democracia una instancia revisora y simultáneamente un artículo que diría que se pueden revisar los juicios que ya se han hecho en estas condiciones para justamente la segunda instancia que se reclama y entonces tal vez el problema se resuelva pero la pacificación no es que nos dice hay muy suelto cuerpo que en el mundo se firmó un tratado de paz entre que dio lugar a la LAPARGE que es el tratado de paz de Centroamérica pero acá no hay un tratado de paz entre el grupo que saltó la tablada y la sociedad democrática argentina porque ni ese grupo tiene hoy naturalmente una actitud beligerante y participa de una lucha contra la sociedad democrática ni la sociedad democrática argentina está dividida en esos bancos en todo caso la discusión sobre la verdad es una discusión que se plantea entre en el marco la justicia en el marco la actividad de las organizaciones sociales en la calle tratando de esclarecer no como vino solamente el tema de la violencia que es una discusión casi académica sino la verdad es que pasó con los desaparecidos qué pasó con los chicos qué pasó con los muertos quiénes son los responsables aunque no hubiera posibilidad de que penalmente se los persiguiera porque todo el mundo tiene el derecho y esto ha sido establecido por los organismos internacionales de conocer exactamente qué pasó de manera que a mí me parece que como se va planteando la cosa es como si bueno el centro fuera el problema de la pacificación o no con una actitud frente al tema de la violencia realmente francamente la violencia está en la cárcel está pagando un precio por una condena en un tema determinado tiene una gran responsabilidad en algunas cosas que pasó en este país específicamente en el tema de la tablada el tema de la tablada no fue una lucha contra una dictadura fue un alzamiento contra un gobierno constitucional democrático elegido por el pueblo a cinco meses de un proceso a cuatro meses de un proceso electoral que finalmente iba a producir el cambio de gobierno no había es decir el gobierno estaba debilitado como bien señaló Mario Cafiero debilitado es cierto pero esto de hecho había un proceso electoral al frente lo cual estaba indicando que el gobierno no se iba a producir una crisis mayor que la que después se produjo el ataque para el gobierno no provenía ya a esa altura de acontecimientos sectores militares que en Villa Martelli como usted recordará llegaron a acuerdos entre sí para saldar de esta situación después con la tablada precisamente la tablada firmaron estos acuerdos y en todo caso lo que le iba a suceder al gobierno iba a ser después del 14 de mayo como parte de una crisis y otras características un error brutal eso es lo que si Borrellán quiere introducir algo que favorezca a la gente otra vez tendría que hacer una autocrítica sobre eso me parece que plantarse en el tema de que bueno acá hay dos bandos yo estoy acá y los otros acá y entonces la pacificación tiene que ver con lo que suceda con nosotros a mí me parece que no es que no contribuya es una discusión fuera de circunstancias casi la discusión del absurdo y yo creo que en este tema es donde tenemos que recomponernos ¿me mira como para hablar? no, lo que me importa señalarle es que en un programa anterior que yo estuve acá digo para los que no tuvimos la oportunidad de conversar en ese momento yo plantee un tema que me preocupa tomando en consideración y en general como creo que lo hacemos prácticamente todos los argentinos de bien el horror que ha padecido el país desde todo punto de vista y en términos generales sin ningún tipo de fraccionamiento y dije entonces que lo que me afligía desde este punto de vista general era la autonomía del horror es decir este horror que habían sido descrito con tanta precisión esta liquidación de los derechos humanos en tantos casos que además tiene que correr para los dos lados por supuesto todo esto hacía que se planteara un hecho donde las fuerzas armadas solitariamente habían producido hechos demenciales sin causa y esto le hacía un daño tremendo a la sociedad en su conjunto y al país porque se quiera o no se quiera las fuerzas armadas forman parte del país y de la sociedad en consecuencia esta autonomía del horror necesita una causa que es la que ha dado en este momento el señor Borrera todo lo que le ha descripto y yo no lo voy a tomar con el tema de la tablada que es una cuestión aparte sino todo hacia atrás reincorpora de repente a esta ecuación donde aparecía solitariamente la fuerza armada todo el horror que empieza a partir de 1970 como dice con toda precisión y que casualidad esto traía un concepto que los otros días cuando se reparaba en el tema del juicio de la junta de comandantes y se hablaba de que no existió una guerra y el presidente de la junta o del tribunal decía que se habían revisado todos los datos posibles para considerar de que esto no había sido una guerra entonces yo sostengo lo siguiente en este caso particular si el gobierno más votado como fue el gobierno de Perón recibió el tremendo impacto de la guerrilla donde no existía de ninguna manera ni hambre ni falta de democracia ni discriminación sino que era el gobierno realmente más votado de la historia del país y se produjo todo lo que fue el impacto de la guerrilla sobre él esto era porque respondía a una causa externa al país porque este era terrorismo internacional montado en el esquema de una guerra mundial en la cual estaba figurando entonces el ejército revolucionario del pueblo y este hecho se vuelve a repetir exactamente con el otro gobierno más votado que es el gobierno de Alfonsín y se viene a repetir en la tablada cuando no existía ninguna queja interna contra un gobierno mayoritariamente votado después de 1982 vale decir que esto también se escribe en una guerra y el señor Jorge Arammerlo es un exponente típico de un terrorista internacional del máximo nivel tal cual está planteado en este momento en todos los foros mundiales todos aquellos que son identificados como tal entonces creo yo que hubo sí una guerra y una guerra que se planteó desde el terrorismo internacional entonces ahora cuál es esta solución que se presenta en este momento es decir cómo vamos a resolver supuestamente la falencia de la convivencia democrática en este momento yo creo que no existen falencias de convivencia democrática que exijan nada más ni nada menos que la presencia de quien se ha destacado casualmente por violar todas aquellas cuestiones que fueran o que tuvieran algo que ver con la convivencia democrática apelando al uso de la sala esto me parece que tiene de positivo esta cosa tremenda de volver reiteradamente al pasado porque yo creo que nuestra sociedad está extenuada extenuada de regresar al pasado y volver a complicarse en esta tremenda situación y con respecto al tema de la tablada que se ha hablado recién acá acá parece que exclusivamente fueran los derechos de los que combaten de los que agreden de los que atacan la guerra que hubo en la república argentina no fue propiciada por las fuerzas armadas como dice Borgarán la guerra fue realizada por los grupos terroristas para la conquista del poder en un esquema absolutamente grave eso me contigo que el discurso de Borgarán termina siendo funcional al discurso de este militar en este tema lo que yo sostengo es que frente a estas circunstancias acá lo que importa es que el tema de la tablada por ejemplo particularmente se tengan en cuenta también los que murieron porque a mi no me interesa lo que diga la comisión de derechos humanos interamericana y demás acá hay una justicia nacional que resolvió el problema y yo me pregunto que hubiera pasado si hubieran ganado la tablada lo complicó la tablada se ganó ¿sabe por qué? porque se echaron manos a los elementos residuales que quedaban de los elementos que habían combatido a la guerrilla porque si no no lo complicó porque se ganó a usted le parecerá que lo complicó pero no se complicó porque lo ganó pero que hay un problema que es mucho más importante los dos juntos no hay un problema que es mucho más importante que este y es el hecho que lo que yo sostengo que usted está preocupado el señor también está preocupado estamos todos preocupados por lo que por los que murieron atacando la tablada que por lo menos no y yo me pregunto ¿quién se preocupa por los vigilantes que murieron por los soldados que murieron por los soldados que murieron no, usted está planteando la cosa de términos perdón no, 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 no en este lugar se preocupan las balas de los dos lados vamos a un corte y ahora se necesitamos todos tenemos que hablar ahora bueno tengo dos comunicaciones la primera es una nota que me hace llegar la Cámara Federal de San Martín que fue la que justamente condenó a Gorriarán y a sus compañeros dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nada objetó sobre la validez intrínseca del juicio oral y público que llevó a cabo este tribunal en tal sentido sólo cuestionó la ausencia de la doble instancia que es materia legislativa extraña a la facultad de esta Cámara segundo la Comisión sí objetó la falta de una investigación exhaustiva respecto de las llamadas causas paralelas vinculadas a las presuntas desapariciones forzadas torturas, etc que habrían ocurrido luego de la rendición como expresamente se señala en el punto dispositivo 1 donde recomendó al Estado argentino una nueva investigación independiente e imparcial sobre tales hechos adviértase que en dichas causas notoriamente ajenas al objeto de aquel juicio ninguna intervención cupo a este tribunal firman Narciso Lugones juez de Cámara Jorge Barral juez de Cámara y Hugo Fossati juez de Cámara bueno antes de proceder con el debate estamos en comunicación con Mahomet Alí Seneldín señor Seneldín ¿cómo le va? buenas noches ¿cómo le va Mariano? un gusto saludarlo un gusto ¿vio que pude meter la cámara acá? ¿vio? pero acá está prohibido acá no lo van a dejar entrar ahí no pude meterlo vamos a ver y bueno estamos a disposición siempre don Mariano Seneldín tres minutos para opinar sobre este debate lo que usted quiera decir mire Mariano para comprender y poder dilucidar el problema usted me va a permitir rápidamente hacer una descripción de la operación tablada el tablada fue por el quien hecho por un grupo de guerrilleros del MTP en forma encubierta la intención fue evitar las elecciones el cómo que esto lo que voy a hacer una síntesis rápida de lo que me ordenó Menem en su oportunidad a través del autorario hacer una investigación en síntesis la operación decía ejecutar un golpe de mano un cuartel cercano a la capital federal profundizándolo con una acción insurrecional de masas para crear un estado de confusión generalizada a fin de otorgar al gobierno de Alfonsín la justificación para profundizar el proceso internacional socialdemócrata contaba de seis fases muy rápidamente la fase uno la campaña de propaganda que todos habíamos presenciado la dos la toma del cuartel aduciendo que eran los grupos nacionales la fase tres organización de una columna blindada que tenía que ir adhiriéndose personas a lo largo del camino fase cuatro marcha a Plaza de Mayo quinto concentración civil en Plaza de Mayo y otros lugares en los cuales se atentaba contra mi vida en Palermo y la fase seis decretar el estado de sitio ¿para qué todo? para anular las elecciones a fin de evitar la entrega al gobierno de Menem es razón que se presentaba como un gobierno nacional sindical este es un estudio hecho con un grupo de especialistas vuelvo a repetir a pedido del doctor Menem en esa oportunidad que tenía contacto o sea que fue una operación ideológica encubierta e internacional con esas finalidades esto que le explico consta en una denuncia que hice ante el juez Larram Bevere durante tres oportunidades de concurrir de modo que acá a partir de esta investigación doctor quedó a sus órdenes para las preguntas bueno yo creo que su su declaración es bastante clara y lo incorporamos al debate coronel si le parece bien si como no muy bien muchísimas gracias al contrario con mucho gusto hasta pronto buenas noches en 30 segundos en 30 segundos volvemos 30 segundos no que 30 segundos volvemos si 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 hace miles de años los hindúes ahorraban en especias en jade y seda los chinos en cacao los aztecas la previsión siempre fue una necesidad fundamental para el hombre siembra lo sabe y si hay algo que siembra sabe es cuidar y hacer crecer sus ahorros grupo siembra especialistas en ahorro y previsión bueno tengo un problema de distribución de tiempo hay personas que no han hablado las dos señoras las damas primero ¿puedo decir algo corto? bueno voy a agregar algo a lo que dijo el doctor Bremoli a Gorriarán Merlo no le creo absolutamente nada en cuanto a sus ganas de pacificación etcétera etcétera porque él ha cometido el peor de los delitos que vender a la patria Gorriarán Merlo se inició como él dijo en los años 70 y Gorriarán Merlo no es un terrorista es el terrorismo porque él se inició en los años 70 la siguió en el 80 en el 90 se recorrió toda la Argentina México Paraguay cometiendo siempre en actitudes terroristas entonces la gente hoy estoy segura que el foro voto le da en contra del indulto y Menem seguro que no lo va a indultar porque dentro de poco se reúne con los ministros del interior de Mercosur para tratar el tema de un plan antiterrorista porque hoy se dan cuenta de lo que es el terrorismo en los años 70 se tenía noción de los orígenes Gorriarán Merlo el ERP fueron prácticamente usados no usados porque era un acuerdo mutuo con la Unión Soviética y su suportal Cuba no te rías porque es así porque tenían una publicación que era el combatiente y ellos su propósito y el usted sabe bien Grondora que la conferencia intercontinental de La Habana lo que se resolvió allí se resolvió tratar de instalar todo el marxismo en América eso es indiscutible porque existe entonces uno de los brazos de la Unión Soviética apoyado por Cuba era introducir el marxismo en la Argentina y ese fue tal vez Gorriarán haya sido el que mató a mi hijo en Tucumán pero no me interesa eso a mi no me restituye nadie nada me lo mataron porque por el solo de hecho y por eso tengo también contra usted algo que estuvo medio flojo la vez pasada porque usted dijo que nosotros yo soy madre de militar y no hablemos de los policías pobres vigilantes que para entrar en la organización guerrillera tenían que matar tantos vigilantes eran las señales de aviones bombardeados como en la guerra es decir matando tantos vigilantes podían entrar en la organización bueno pero volviendo al tema en Tucumán mi hijo era militar ¿no? y combatieron como se pudo pero como se pudo porque Tucumán estaba tomada y lo que no se le puede perdonar a Gorriarán es el hecho de haber declarado la intención publicada en el combatiente de declarar a Tucumán zona liberada segregarla del Estado Nacional esa era la intención declarada por ellos ahora si no hay peor tradición a la patria lo de mi hijo lo puedo lo puedo asumir pero lo que no puedo asumir es la tradición a la patria y que no venga con el verso ahora de que él trata de la democracia y la pacificación y la conciliación porque es una mentira absoluta nunca estoy conciliado con nadie ese hombre porque es esencia de terrorismo y como dice Facundo Sarabia a mi país yo lo quiero de veras no quiero esa gente esos salvadores él va a ser el que introduzca la pacificación en la Argentina estamos condenados a infierno la otra señora que no habló así hablamos las dos señoras dame el tiempo si por supuesto que he escuchado cosas bastante terribles que no voy a a decir que no las acepto de ninguna manera acá no hubo una guerra estoy hablando de la dictadura militar estoy hablando del 76 al 83 y yo creo que los que son militares o lo han sido saben muy bien que códigos tienen las guerras y acá no hubo una guerra estamos hablando de 500 niños secuestrados estamos hablando de robo de bienes de torturas de 465 campos de concentración en todo el territorio estamos hablando de 30 mil desaparecidos más los muertos entonces acá no hubo una guerra lo que yo digo es que nuestro país se debate todavía en esta en esta historia no contada esta historia que se miente esta historia que que se tiene que construir y que la tenemos que construir entre todos pero al hablar de reconciliación como he escuchado que se dice reconciliar jamás se debe pensar que puede haber paz en este país si no es sobre la base de la verdad y la justicia nada que no sea la justicia los que han cometido delitos deben pagarlo con toda la fuerza de la ley no es con leyes de punto final obediencia de vida e indultos de antes o de ahora o del futuro que se va a poder construir un país y a prueba está que han pasado 22 años de la dictadura militar y nos estamos debatiendo sobre el mismo tema con el mismo dolor y sin ninguna respuesta nosotros las abuelas tenemos 230 chicos que estamos buscando calculamos en 500 y los han robado las fuerzas armadas y los civiles cómplices como botín de guerra eso no es una guerra eso es una aberración es un delito de lesa humanidad entonces escuchar digamos subestimar el número o subestimar las acciones o pretender que el enfrentamiento entre argentinos fue producto de 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 ciertos este alocados que portaban armas es yo creo no entender la historia o no haber leído lo que hasta ahora felizmente se ha escrito se ha escrito bastante y falta mucho más yo creo que debemos escuchar a los que tienen moral para poder hablar en este momento los que tienen voz sana voz desinteresada y entonces a partir de ahí seguir quizá esos consejos las abuelas y la mayoría de los organismos de derechos humanos fuimos sorprendidos en el 89 por la toma de la tablada fue un cimbronazo no sabíamos a qué se debía pensamos cualquier cosa cuando supimos lo que era por supuesto no compartimos para nada y si accionar en plena democracia hasta el día de hoy no estamos de acuerdo y lo rechazamos totalmente pero si apoyamos desde nuestra modesta posición en la sociedad esto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es que hubo un juicio injusto incorrecto viciado y que por lo tanto las personas que fueron víctimas de este juicio deben ser reparadas a la manera en que se considere prudente pero reparadas o sea que esto es un acto de justicia siempre vuelvo a insistir sin aceptar los hechos que sucedieron que nos dolieron mucho porque murieron jóvenes que entraron ahí como si fueran a un picnic y perdieron la vida los que pierden la vida lamentablemente yo pienso en el dolor de las madres una madre que pierde un hijo es un dolor enorme el que siente es muy distinto la situación de resolución de esa muerte cuando el que muere es alguien que se está formando para la muerte o para matar como es un militar un policía que lo hace en base a una vocación a una formación y a un sueldo a los que por ejemplo murieron en la noche de los lápices que eran estudiantes que tenían un ideal 16 años fueron torturados violados masacrados y eran chicos que tenían un ideal hay que hacer la diferencia con el respeto del dolor que me merece vuelvo a insistir una madre o un familiar que pierde un hijo en las circunstancias en esa descripción faltaría una tercera actitud porque están los militares y los policías que tienen vocación están los que no tenían nada que ver con nada que son las noches de los lápices no, no tenían que ver con mucho las noches de los lápices tenían que ver con mucho eran jóvenes pensantes que tenían un proyecto que no era solamente el boleto escolar porque los pintan medio como como tonquitos digo que no tienen nada que ver con la violencia quiero decir y está un tercer sector que son los que asaltaron el cuartel porque usted no va a ir a fijar a la gente de los noches de los lápices con la gente que asaltó el cuartel de la tablada es que yo acabo de decir que nosotros no compartimos en absoluto ese asalto al cuartel lo condenamos porque ahí hubo muertes ahí hubo un desacierto un proceder desacertado completamente pero que entendemos que en ese juicio donde fueron condenados hay vicios que hay que corregir hay 10 años de cárcel casi que tienen los que ocuparon el cuartel y que yo creo que tienen que tener una respuesta desde el Estado argentino en cuanto a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está aconsejando creo que si no vendrá una sanción para el Estado argentino que es bastante desagradable como país recibir digamos ese tipo de sanción como violador de un derecho bueno en el próximo bloque que es el último vamos a a dar para usted va a poder hablar usted va a poder hablar y alguien muy poquito y después lo que yo quiero dar es el resultado de el voto porque muchísimos sé cuántos van como 60.000 puede ser 52.000 televotos y a mí me gustaría dar la cifra al televoto antes de terminar el programa por más que van a ser un poco menos porque lo tengo que cortar para que ustedes reaccionen ante televoto me parece interesante ver qué voto la gente sí 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 después del bloque les voy a dar primero a Wittenberg que es el que no habló nunca y después les diré si a ustedes les parece les puedo pero me gusta también ver la reacción de ustedes al televoto ¿no? ¿cuántos minutos tengo para el bloque que viene? a ver bueno está bastante bien ¿no? ya volvemos bueno Adrián Wittenberg este es miembro del MTP compañero de Orrea Arran y hemos estado negociando duramente yo le digo que tiene tres minutos dice que es poco digo en tres minutos se puede cambiar el mundo así que Wittenberg puse los tres minutos bien complicado para cambiar el mundo en tres minutos bueno pero antes perdón hay muchísimos llamados y yo pido disculpas porque la mesa está tan tensa y densa pero esto que voy a leer es un poco representativo de diversas opiniones que se han dado muchísimas esta noche Miguel de San Isidro dice soy un ciudadano fui víctima del ERP en el 72 los culpables fueron procesados fueron amnistiados en el 73 y volvieron a violar los derechos que ellos solo reconocen para ellos Alicia de la Ferrer estoy con Gorriarán porque por más que lo que hizo no esté bien se jugó por lo que él pensaba Gustavo de Rosario hay que diferenciar quien lo hizo bien a la patria y quien le hizo daño Seineldín fue un patriota habría que dejarlo en libertad y a Gorriarán Merlo darle cadena perpetua ya le dieron cadena perpetua Roberto de Belgrano Gorriarán es absolutamente hipócrita sembró el horror y la violencia los derechos humanos corren para todos Carlos de Córdoba el indulto tiene que ser para los dos el presidente del país estuvo 6 años preso por guerrillero el señor de la Sota también estuvo en la matanza de Seiza y siguen libres como si nada hubiera ocurrido yo no sé bien si Carlos de Córdoba quiere el indulto para los dos vayan presos todos los demás en primer lugar bueno aclarar que ni Gorriarán ni nosotros pretendemos dar o reflejar la verdad absoluta bajo ningún punto de vista sobre lo sucedido en la década del 70 llegando en lo que nosotros analizamos de periodo hasta el año 90 intentamos aportar y eso es lo que se pretendía reflejar en la entrevista una opinión más sobre lo sucedido en la década del 70 hasta el año 90 desde compañeros que han tenido participación en ese periodo entonces son esos compañeros los que tienen el mismo derecho que lo tienen otras organizaciones y otros sectores de la sociedad para opinar sobre lo que pasó en esa época y para opinar sobre cómo se puede saldar o cómo nos parece que se podría saldar lo sucedió en ese periodo entonces cuando nosotros planteamos se discutió en esta mesa la idea de si hay una fragmentación o no en la sociedad y podemos discutir si el término fragmentación es el correcto o no lo cierto es que si se produce esta mesa de debate es producto de que hay una herida abierta en la sociedad sobre ese tema o sea hay una herida abierta todavía en la sociedad 22 años del golpe de estado del 76 que permanece abierta en la sociedad argentina entonces cuando nosotros planteamos y Gorrellano plantea en la entrevista el tema de la verdad histórica creemos que es un punto fundamental que debe existir en toda democracia cuando en este país lo decía Gorrellano en la entrevista si hay una idea o una discusión primero que no se ha dado todavía en forma seria y en segundo lugar que hay una idea tergiversada cambiada sobre que no se conoce en la sociedad argentina sobre lo que sucedió en esos años cuando Gorrellano plantea que se equipara a los que lucharon contra la dictadura con los que dieron los golpes de estado y son responsables del genocidio en la Argentina y se argumenta en reiteradas oportunidades ese tema no se está reflejando la verdad de lo que pasó y creemos que la sociedad argentina en su conjunto no se ha dado todavía un debate serio y por lo tanto no se conoce la verdad real de lo que sucedió en esos años tampoco pretendemos ni Gorriarán ni nosotros que lo que nosotros vayamos a opinar sea la verdad de lo que pasó nosotros si pretendemos que tiene que haber un espacio y por eso planteamos como una idea que se pudiera conformar una comisión de la verdad histórica que pudiera que sea donde se produzca el debate que creemos necesario sobre todo lo que ha sucedido en ese periodo entonces eso es lo que demuestra que nosotros no pretendemos ni dar la verdad absoluta bajo ningún punto de vista pretendemos ser uno de los sectores de las organizaciones de los grupos de personas que dé una opinión sobre lo que sucedió en esos años en función de que se conozca la verdad de lo que pasó para nosotros que se conozca la verdad histórica implica la posibilidad también de que haya justicia en la Argentina que es lo que no hay hasta ahora es decir el punto final la obediencia de vida y los indultos inhibieron en una serie de delitos de derechos humanos de lesa humanidad la posibilidad de justicia y hay todavía en el país 30.000 desaparecidos que no se conoce ni dónde están ni quiénes son los responsables de haberlo desaparecido y hay 500 niños robados cambiada la identidad aún en cautiverio entonces que se conozca la verdad histórica va a permitir va a ayudar a que se haga real justicia en la Argentina y para eso tiene que actuar la justicia en aquellos aspectos en los que la justicia hoy puede actuar entonces en ese aspecto también nos parece importante que nosotros dividimos por eso tres pilares concretos específicos le decía la verdad democrática la verdad histórica por otro lado que se haga justicia en aquellos aspectos en los que se pueda hacer justicia es decir los delitos de lesa humanidad y en lo que tiene que ver con el robo de niños que también son delitos de lesa humanidad y creemos que eso va a permitir la convivencia democrática consciente no de hecho no forzada de aquellos sectores que se enfrentaron en la década pasada ahora todos cortitos muy cortitos sobre el final de lo que dijo me parece que está la clave del asunto la argentina no es el problema de la convivencia entre los que se enfrentaron lamentablemente los que se enfrentaron le hicieron muchísimo daño a este país es la convivencia entre el pueblo argentino y la estructura democrática el país la democracia convive primera cuestión segunda cuestión el país conoce la verdad histórica de lo sucedido la comisión interamericana de derechos humanos la CONADEP el juicio de los comandantes las denuncias de las organizaciones de derechos humanos contaron la verdad que lo que importa es de lo que sucedió fue quiénes son los desaparecidos cuáles fueron cuál fue su destino el resto es una discusión de otro tipo que se da en un plano totalmente diferente de lo que lo estamos discutiendo no queremos esta confusión y yo sobre esta confusión digo en nombre de una organización de derechos humanos que no admito ni de acepto autoridad moral a ordenarlo a hacerse cargo de las cuestiones vinculadas a la defensa de los derechos humanos bueno hay que le darte un poco Mariano yo quería aportar un poco al debate yo creo que para el peronismo es muy importante señalar que esto no empezó en el 70 esto fue un enfrentamiento que empezó allá en la década del 50 entre el peronismo y el antiperonismo que ese enfrentamiento fue llevando a una espiral de violencia política que culminó con el terrorismo de Estado pero yo creo que digamos esto el país ha entrado en un camino de pacificación y de reconciliación y yo creo que tenemos que ser militantes de la paz y militantes de la reconciliación más allá de los discursos pero esto tiene que hacerse sobre la base de la verdad yo como legislador junto con el diputado Marcelo López Arias presentamos un proyecto de ley de la verdad que bueno intenta iniciar este otro camino es decir recorrer el camino de la reconciliación sin olvido sino con verdad porque hay todavía violación presente de derechos humanos hay gente que no se sabe dónde está hay niños que no se saben dónde están pero yo creo que acá arriba de la ley está la conciencia de todos de entrar en serio en una etapa de autocrítica de lo que pasó de por qué los argentinos llegamos a esa violencia política y cómo podemos hacer de verdad ese nunca más que creo que es lo que a todos nos une a partir de los hechos del pasado yo quería agregar doctor cortito sí yo quería agregar que la opción para mí no es indulto o indulto la opción es cumplir con los compromisos internacionales o no cumplir con los compromisos internacionales respecto a la cámara de San Martín le sugiero que lea el numeral 423 y 424 de la disposición de la comisión y especialmente en la página en el 437 el punto C todo lo que cuestiona la comisión interamericana todo lo convalidó la cámara de San Martín creo que la opción hoy en día es otra ¿no es cierto? y como como Gued planteó el tema de la melancolía en el sentido positivo él solamente la admitía para construir un futuro mejor yo creo que hablar del pasado tiene que tener ese objetivo excluyente yo estoy participando en el proceso de paz en El Salvador he participado actualmente en Guatemala y a mí no me asusta que nos sentemos a hablar de construir un futuro mejor sobre bases mucho más sólidas sobre el tema de reconciliación que la mera exhibición de responsabilidad penal de los genocidas cortitos cortitos no yo quiero decir que esta esta es bastante reiterativo de los indultos a estas dos personas de las que nos estamos ocupando pareciera que son cosas medio puntuales reiterativas este lo que creo es que hablar de reconciliación es casi un pensamiento terrible vuelvo a insistir si no se hace sobre la base de la verdad y la justicia acá no estamos en Sudáfrica acá ningún militar viene y confiesa y se arrepiente al contrario reivindican lo que hicieron y dicen que lo volverían a hacer en determinadas circunstancias ninguno devuelve los niños que robaron que hoy son adolescentes ni los bienes ni las vidas nadie dice donde están ni confiesa sus delitos por ahí hay un discurso más progresista que otro pero no deja de ser en el mero hecho de la palabra o del discurso de manera que yo creo que hay una parte de la sociedad en la que nos incluimos los organismos de derechos humanos que estamos bregando con los riesgos de la dictadura con el peligro de la desaparición no solo personal sino de la propia familia para construir lo que hoy tenemos como gobiernos constitucionales para fortalecerlos desde el disenso y para insistir reclamar justamente esa verdad y esa justicia y que no se repitan esos discursos permanentes de la teoría de los dos demonios de que acá hubo una guerra porque es como un paso atrás que damos ya esto está escrito el que lo dice es porque ignora o no lee y yo creo que es retrasar la historia nosotros modestamente estamos dando pasos adelante acompañando a los gobiernos constitucionales pero siempre insistiendo en lo que creemos que es un derecho no personal sino como sociedad yo voy a los que no hablaron ni tienen unos segunditos los voy a dar después del televoto porque tengo miedo de quedarme sin dar el televoto le voy a pedir que me den las cifras del televoto y después ustedes dos querían hacer unos segunditos y quedan estas son las cifras del televoto bueno hubo un total de 54.846 llamadas 31.323 es decir el 57% opina que no hay que darle indulto a ninguno la segunda cifra es 15.334 es decir el 28% opina que hay que darle indulto a Seineldin 6.063 es decir el 11% opina que aquel indulto agorrearán y 2.126 es decir 4% que hay que darle a los dos creo que esto no es una encuesta esto no es una encuesta pero son 55.000 personas que votaron ¿cuánto nos queda? un minuto hay una preocupación actual en este momento sobre nuestra sociedad que yo quería señalarlo porque cuando venía cuando venía por acá escuché el comentario de en el colegio Carlos Pellegrini la señora de Bonafini llamando a los jóvenes a tomar las armas etcétera como una suerte de rebelión contra el gobierno eso no es convivencia ni es estar y tener ningún tipo de aspiración con respecto a la situación de nuestro país una cosa y la segunda cuestión es esta política del escrache que me parece que es lo más totalitario que existe en este momento y lo más parecido a la política de los nazis cuando la noche de los cristales porque esto significa superar la justicia lo que ya está determinado por la justicia es ir a marcar las casas de la gente esto no se puede hacer si queremos entrar en una situación en una situación de convivencia bueno nadie más sí perdón perdón sí ya había pedido 30 segundos ahora tengo que modificar lo que voy a decir después de escucharlo al coronel Prémoli que por un lado es que es coherente quiero decir en su discurso porque por un lado dijo que no le interesaba sí total coherencia primero dijo que no le importaba que no le importaba lo que resolviera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana sino los tribunales locales es decir que no le importa el derecho ni los pactos internacionales que ha firmado la República Argentina y es coherente porque la política del escrache con independencia de las críticas que se puedan hacer a los hechos de violencia que se producen en determinados grupos realmente es marcar a la sociedad a los asesinos que han sido que siguen gozando de impunidad gracias a una justicia como la que de alguna manera expresa la Cámara de San Martín que al mismo tiempo que condena de esa manera de la tablada que realiza el juicio a Gorrearán Merlo dando por probados todos los hechos del proceso de decisión posibilidad de defensa y le niega la escarcelación a la mujer de Gorrearán que está presa por ser la mujer de Gorrearán porque había que estar viendo la causa mientras es la misma Cámara que le concede el arresto domiciliario al general Videla es decir que hay coherencia ya no hay más tiempo perdón no hay más tiempo para todos porque nos sacan del aire así que yo quiero expresar 30 segundos concretos en primer lugar con respecto al tema de la discusión de los indultos en el caso nuestro la discusión no puede estar centrada en si corresponde el indulto o no corresponde el indulto en el caso nuestro es una situación de justicia que se dé la libertad a los presos políticos de la tablada dado que hay un informe de la Comisión Interamericana de la OEA que refleja tal situación y hace tal pedido y en el caso de Gorriarán hay que ser claro Gorriarán fue secuestrado en México en forma irregular ilegal por el Estado Argentino y juzgado como ha dicho el doctor Smugler de la misma forma que los presos me impresionan por mi formación católica porque de las cosas que me quedan de aquella época aquellos que tengan formación parecida les quedará el catolicismo tiene un sacramento maravilloso que es la confesión o reconciliación que parte el reconocimiento de la verdad y el arrepentimiento por los pecados cometidos a partir de ahí y una penitencia ¿no es cierto? a partir de ahí es posible empezar de nuevo si uno no pasa esa etapa es decir la verdad de lo que pasó arrepentirse por lo que hizo y asumir una penitencia por lo que hizo no hay una nueva etapa y yo les voy a decir una cosa ¿no? por más que quizá parezca extremo mi ilusión honestamente es que haya muchos cilingos en Argentina y no veo que se multipliquen no veo yo he hecho modestamente mi autocrítica por lo que pude tener que ver pero me parece que tendría que haber cientos, miles de personas que dijeran la verdad de lo que hicieron el arrepentimiento por lo que hicieron y aceptaran asumieran una consecuencia por lo que hicieron esto sería como un aire fresco de un país nuevo por ahora la inmensa apelación que tuvo este programa 60.000 votos que casi nunca fue superado demuestra que este todavía desgraciadamente es el país viejo ¿y qué quiere decir verdad grandona? ¿qué quiere decir verdad? ¿me puede dar una descripción de la verdad? verdad señora verdad quiere decir que cada uno cuente lo que realmente hizo de malo ¿me entiende? decir verdad quiere decir que cada no que alguien autoritariamente diga yo conozco la verdad porque nadie la conoce Dios la conoce pero cada uno de nosotros es subjetiva la verdad pero cada uno de nosotros si se ve a 20 años yo veo a 20 años de distancia uno ve muchas cosas que cometió que hizo mal entonces a 20 años de distancia y sabiendo que ya pasó ese acto hasta es necesario que uno lo haga yo necesito hacerlo conmigo mismo no sé si otros necesitan hacerlo consigo mismos pero tenemos que hacerlo ¿usted ve cuando sale el sol? ¿usted ve cuando sale el sol a la mañana? si estoy despierto si rara vez el sol no sale esa es la verdad no, no yo no creo en su intuitivismo el sol no sale esa es la verdad sí, pero lo que importa es que uno sinceramente se ajuste y se mire y se mire a sí mismo y si uno se mira terminamos pero no se van ¿qué es la verdad? es un qué y un por qué la verdad de todas maneras yo creo que la verdad es posible y termino termino con una última palabra yo querría hacer una distinción entre los que estamos acá todos los hombres que estamos acá a menos que yo me equivoque estamos en inferioridad moral frente a las dos mujeres por el cabo dos mujeres que perdieron sus hijos y nosotros no los perdimos y yo quería rendirles ese homenaje y un nieto y un nieto estoy buscando ellos las ponen en una categoría aparte el mío con honor indignamente yo creo que son los muertos son los muertos y me parece que a esta altura tenemos que condolernos por ellos eran todos argentinos ahí está la diferencia la figura se autocalifica pero todos hacen diferencia yo lo que le digo que yo vivo con nostalgia vivo con nostalgia las enseñanzas de cuando era chico reconocer la verdad lo que uno hizo arrepentirse reparar y empezar de nuevo ojalá podamos hacerlo hasta el jueves ¡Gracias!